Toda la noche Toda, toda la noche Toda, toda la noche Toda, toda la noche Toda, toda la noche Solo era que el rincón pensando en ti Me temo que es solo un sueño Solo quiero sentirme bien, sentir tu pie Ya termino la historia Tanto amor no puede ser No quiero perderte Y yo me desespero Toda noche Cuida, my baby It's driving me crazy Got to have my baby Toda noche Me vuelvo loco Si me pones loco No puedo estar solo No puedo más Toda la noche Toda, 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 toda la noche Sigo en aquel rincón pensando en ti Y siento que así no puedo seguir No me puedes olvidar, así como así Porque solo se me hunde el barco Dos, dos, tres, no No puedo, my baby, it's driving me crazy Got to have my baby Dos, dos, tres, no Me vuelvo loco, sí, me voy loco No puedo estar solo Check it out No puedo, my baby, it's driving me crazy Got to have my baby Dos, dos, tres, no Me vuelvo loco, sí, me voy loco No puedo estar solo No puedo, my baby No puedo, my baby Dos, dos, tres, no No puedo, my baby No, 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 no No, 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 no